El exalcalde de Cali y hoy senador Jorge Iván Ospina fue sancionado con la suspensión del cargo por dos meses, así lo dio a conocer la Procuraduría General de la Nación. Tras un fallo, la Procuraduría manifiesta que hay varias irregularidades en la celebración de un convenio interadministrativo de cooperación con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social. Por este hecho, también fue sancionado Pascual Guerrero Arana, representante legal del Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social. La sanción para este será la misma que el exalcalde. Para Diego Cardona Campo, quien en la época desempeñaba como secretario de Recreación y Deporte, será por tan solo un mes. El ahora senador Jorge Iván Ospina aseguró que apelará este fallo. Nosotros vamos a presentar nuestro recurso de reposición ante el señor Procurador General de la Nación. Nosotros creemos, como lo hizo saber la Oficina Jurídica de la Alcaldía, que estos convenios interadministrativos se hacen en el marco de la ley. Como al momento de que se dicta este fallo, el senador Jorge Iván Ospina ya no ejerce el cargo como alcalde. Esta se transforma en una sanción económica equivalente a los salarios básicos de vengados al momento de haber cometido la falta.